Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video gameplay del día de hoy estamos aquí en Art Survival Evolver Estamos intentando como tal tamear este dinosaurio pero adivinen que Si ven como flotamos nos quedamos buggeados chicos Y esto si va a ser un verdadero problema Lo que no entiendo y me parece tremendo es como ronca el amigo de aquí al lado Y lo peor es que no come Creo que voy a esperar a morirme yo porque igual no pierdo niveles ni nada de eso O sea le doy carne y con carne subió al 20% Ah ok creo que necesito ir por una Déjenme ver creo que yo si voy a morir Pero lo que necesito creo que está por aquí Déjame ver Narcótico creo que no es narcótico necesito algo similar y ponérselo Estimulante eso no se puede fabricar No este no es Será que si le ponemos un narcótico allá adentro Vamos a poner tamear No No Tamear no sale nada Creo que un narcótico de estos es lo que le debemos poner chicos Ya estamos muriendo si o si vamos a morir Porque estoy tratando De tamear a este señor Pero pues Ni come ni Se mantiene aún inconsciente Inconsciente lo puedo mantener El problema es que no está comiendo Ah ok Déjenme ver Efectividad al tomar Más 3 niveles se le subiría Ah por ese de allá Subió a nivel 9 creo No Estoy muriendo chicos Y estoy por más que intento Literalmente aquí estoy corriendo chicos Para moverme Y no se puede Lo que me va a tocar es Miércoles Más 2 niveles Claro le di un golpe Y cada vez es menos efectivo Mi manera de tamear No es cierto No 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 estamos haciendo nada aquí chicos Lo vamos a matar No no puede ser Se dañó Vamos a matarlo Oh por fin Me acabo de ¿Qué pasa? Eh Lo vino y lo mató de una chicos Vamos a pasarnos todo Es una lástima Porque yo quería Díganme Eh Yo quería Tamear justamente este Me parecía que tenía Un buen nivel Sígueme Sígueme Vamos a meter a este Miércoles Estoy muriendo de ángel chicos Vamos a meterlo acá adentro Uy Aunque ahí con el árbol Tropieza bastante Métete compañero ¿Qué pasa? Ven para acá Creo que Igual vamos a ir ahorita En un Mejor dicho En un momentico chicos A intentar Tamear Entra Entra Perfecto Vente para acá Ven con papá Y aquí te quedas ¿No? Te quedas aquí No me sigue Me sigue aún Te quedas aquí Sí Ahora ya no me sigue Chicos Y ahora vamos a ir Por el otro Por nuestro Todo Vamos a recoger Mejor Se nos hace mucho Más fácil Vente para acá Perfecto Y acá tenemos Chicos Dos dinosaurios Niveles Pequeños Claro que sí Pero pues no pasa nada Tampoco Vamos a subirle Salud Y en daño Chicos Perfecto Nivel 11 ¿Y este? ¿Se le puede subir algo? Vale Lo único que puedo hacer Creo que es tirar Uh Daño cuerpo a cuerpo No creo Ah ok Tenía Ponerle velocidad Bastante chicos Perfecto Nivel 9 Bastante Bastante Chicos Nuestro dodo Ah lo que quería ver En este Como no pudimos Tamear a este otro De allá Y se está empezando A oscurecer Lo que quiero ver Es si puedo acá Aprender algo Para Yo creo que con un narcótico De este Puedo Estimulante Te mantiene despierto Pero te deshidrata Es que yo pensaba Que era algo así Como es estimulante Resulta que no ¿Qué pasa? Bien Pero es como me da de hambre Me da hambre Hasta decir Basta Déjame ver Perfecto Y igual Si o si Vamos a ir Por una V de estas El día En este capítulo Miércoles Así que no Perfecto Si o si Vamos a ir Por una V de estas Y lo que vamos Hacer es Me toca ir Por vallas No Pero imposible Yo tenía vallas Aquí hasta decir Basta Yo aquí tenía Vallas Chicos Aquí tengo que tener Vallas Y pues lo que Necesitaría Mira aquí tengo Yo pienso que Poniéndole esto Y dándole De comer Como tal Vamos a ir Por carne podrida Por aquí tiene que haber Poniéndole eso Y Y más la carne Si no que necesitamos Como que carne Un poco más de primera Es lo que me doy cuenta Entonces no sé Que carne sea esa Por ende Tenemos que ir a matar Ah ya sé Vamos a ir a matar A un grande A un dinosaurio grande Chicos Vamos a matar En este preciso momento Vamos a hacer esto Carne podrida Drogas Que es esto Estimulante Me mantiene despierto Pero te deshidrata No creo que eso No es necesario Y listo Yo creo que con estos Dos tarros Y con el dinosaurio Que vamos a ir a matar Ahorita Estoy intentando salir Perfecto Y con el dinosaurio Que voy a ir a matar Ahorita Chicos Debería Sin ningún problema Vamos a cambiar ¿Qué? Las flechas No Vamos a meterle Estas otras flechas Porque Vamos a ir a matar A alguno por aquí Teníamos un dodo Por aquí Nivel 4 Y de paso Se nos dañó Todo aquí ¿Cómo hago para? Mira Me lo quito No pasa nada Miren Hay bastantes Aves de esas De paso Quiero matar A un animal Así como de ese De ese estilo Así de grande ¿Cuál es el problema? Que es muy grande Chicos Miren ese Como es de grande Vamos a ver Si es posible Matarlo No sé Que nivel Será Tampoco Espero también Que no me llegue A atacar Miren esto Está durmiendo Creo yo ¿Qué nivel es? Nivel 2 Uh Deberíamos poder Matarlo Chicos Si nos paramos Aquí Y hacemos Lo siguiente Lo amarramos O este No se amarra Debería amarrarse No se amarra Chicos ¿Qué pasa? No No se amarra No se amarra Miércoles Que golpes Que da Chicos O sea Este animal Así de grande No se amarra Va un momento Para averiguarlo Y algo Que me comentaron En los comentarios Valga la redundancia Es que yo me acerco Coloca comida En la última Para domesticar Uno de estos Pero no me deja Poner la comida Como tal Vamos a ver Aquí tenemos carne Y de paso Nos gastamos No No me deja Chicos No me deja No 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 lo puedo Domesticar Y allá Está el Que intentamos Matar Pero pues Eso Fue casi Que imposible ¿Será que Aquí le damos? Necesitamos Darle Es solo Nivel 2 Chicos Y esta es la carne Que necesitamos Miércoles Miércoles Nos lo vemos No va a morir No 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 chicos No Vamos a Nos tocó cambiar Esta Chicos Nos tocó cambiar Esta No muere No muere Estás herido Ah Pucha No No puede ser Chicos Ah Nivel 21 Ha sido Triceratox Nivel 21 No puede ser Posible Chicos No Yo pensé Que era nivel Más chico Yo pensé Que era nivel 2 Y Me lo comía Flechas Pero No fue posible Vamos a ir Para ver si Recuperar Nuestras cositas Morimos allá Chicos Miércoles Yo que me iba a imaginar Que era nivel 21 Mírenlo Donde está Tiene que estar herido De por si Pero ni así Chicos Está como que Cuidando el bolso Cuidadito Perfecto Todo es nuestro Será que lo podemos Tamear Vamos a ver Si lo podemos Tamear Ya que tenemos Aquí flechas Y de paso Tenemos carne Chicos Cuál es el problema Esto Está que se acaba Donde está Este bicho Mírenlo Donde está No me deja subir Quiero subirme A algún lugar Y de paso Es muy rápido Chicos O sea Acá tenemos El que queremos Chicos No Nivel 9 Apenas No Lo que vamos a hacer Chicos Es pues Para que ustedes Vean un poco mejor Voy a esperar A que Que empiece Es el día Para Voy a esperar A que Nos vamos a acostar Voy a esperar A que empiece El día Para que se vea Mucho mejor Porque estoy seguro Tantas flechas 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 normales Claro Pero ahorita Tengo Estas flechas O sea No tengo flechas No No tengo flechas De piedra Que necesito Flecha de piedra Fibra Fibra Paja Y silex Vamos a ir a hacerlas Vamos a hacer en cantidad Chicos Porque luego nos pasa Que nos quedamos sin ellas Fibra Paja Y silex Creo que tenemos aquí Todo eso Silex Miércoles Paja No Y paja No hay chicos Vamos a ir En un momento Por paja La paja es lo más fácil De conseguir Esto si Con el pico Mira por aquí Incluso podemos Ya conseguir Paja Sin problema La paja Es lo más sencillo Y como tal Si lo es Realmente Hasta no había Real Déjame ver Perfecto Con estos árboles Que tenemos Por aquí Creo yo Que va a ser Suficiente paja Para hacer Bastantes Déjame ver Algo Cuanto Cuanta paja Necesitamos Se consume Dos Si yo creo Que es suficiente Igual También necesitamos Pues de otros Recursos Pero también Necesitamos La verdad También necesitamos Flecha hasta decir Basta chicos Entonces vamos A comernos Este último árbol Y vamos a ir A por un Un dinosaurio Porque necesitamos Carne de buena calidad Creo yo Para poder Tamear el El dinosaurio Que queremos Como tal Y ese de allá Creo que es el Que vamos a ir A matar Aún no lo sé Aquí tenemos Silex Y piedra Chicos Ahora si Lo que vamos Vamos a hacer Es Fibra Ok No pasa nada Fibra Miren Conseguimos Este Durabilidad 70 Daño Del arma 100% Dice chicos No sé Que tan bueno Será No lo vamos A hacer Tampoco Bueno Esto no Necesito Estos No Que es esto Flecha de piedra Vamos a hacer Cantidad Fabricar 100 flechas Fabriquemos 100 flechas Chicos No pasa nada Miércoles Bueno Esto es en un momentico Pero no nos podemos mover Y lo peor de todo Es que no sé Qué materiales Puedo dejar Mientras Vamos a Bueno Por aquí Ya fui aprendiendo Fuera de cámara Un par de cosas Montura de Corbonemis Como tal Hurto pequeño Hurto No O sea De robar No Huerto pequeño Cimiento de madera Cimiento triangular De madera Ya para ir mejorando Las cositas a madera Y este Que necesito Para este Este lo quiero hacer Que necesito Y ahorita Les cuento algo Que me acabo De dar cuenta Aunque creo Que de pronto Ustedes ya lo sabían Aquí Que necesito Fibra madera Bueno Cualquier 220 de piel Chicos Claro Esto necesita piel Hasta decir basta Que es lo que Les voy a comentar Aquí Esto No Las flechas Las necesito Que les quiero comentar Chicos Esta receta Como tal Carne cruda Necesita eso Y necesita Un huevo de todo Porque Porque la receta La hice yo así Como tal Entonces Para hacer Un solo O sea Una sola carne Así Necesito todo esto Es lo que me da Entender Ahora vamos A cambiar Flechas Porque No vamos A Uy Ya esta Esa No se que tan buena Sea Vamos a tomar Agua Y ir a por Agua Perfecto Vamos a ver Cual va a ser Nuestra Víctima De paso Estos animales Se mueven Bastante Veloces Es que esta Es nuestra Víctima Chicos El es nuestra Víctima Cual es el Problema Que no Que no Alcanzamos A matarlo Yo se que si le Disparo una flecha El va a venir A por mi Necesito un punto Donde el no me de Sin embargo Yo si lo puedo Atacar Por ejemplo este Dime que si No Si encuentro un punto Donde el no me de Y donde yo no me bugue También Claramente Esto Estoy seguro Sube Creo que subo chicos Creo que aquí Si me dan Uh Chicos Este es nuestro Punto Ven con papá Este no lo vamos a Llevar Solo a la cabeza Chicos Ah Miércoles No sabía Me puede O sea Mueve las piedras Chicos No puede ser Esto es en serio Mueve las piedras Si Ok Mueve las piedras Chicos Ya nos estamos Dando cuenta Que si es verdad O sea Como detiene Uno a un animal De estos Entonces Miércoles Y es veloz O sea Para el colmo Es veloz Chicos No puede ser Uy Uy Ahí viene Que es de Uy Pero Pero este dinosaurio Que es Chicos Miércoles O sea Spider Spider Spidersaurio O que es este animal No puede ser Mirenlo Pero es que parece mentira Chicos Tengo frío Vámonos Vámonos Vamos a irnos Chicos Miércoles Yo creo que así Algún momento Va a caer Flechas Tenemos El problema Es que nos va a Seguir dando Chicos Voy a comer Lo poco Que puedo No Y este animal Que O sea Como uno Uy Miércoles Como uno Detiene a esto Esa es mi gran pregunta Chicos Se abogió Creo Para nosotros Mejor Chicos Miércoles Tranquilos Creo que ya está muriendo Lo que podemos hacer Ahorita Chicos Es lo siguiente Creo que si está muriendo No Vamos a ver si lo podemos Tamear Porque Me parece Tremendo este animal O sea El hecho De que pueda Romper Todas esas cosas Yo creo que ahí Ya lo deberíamos Estar tameando Voy a esperar A que caiga No vas a caer Que animal Nivel 21 Me siento Acorralado A la cabeza Todas Chicos Nada No se puede tamear Miércoles Que pasa compañero Deberías caer Y pertenecer A nuestra tribu La tribu De Cuellín Chicos No Este animal No va a caer Tengo No me digas Que se va a comer Todas las flechas Saben que es lo peor Que lo estoy intentando No O sea Lo único bueno Es que cada vez Está más lento Pero nada Chicos Uy 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 No Estoy que le tiro Nada No puede ser Que se va a comer Todas las flechas O sea Tiene esta cabeza Llena de mis flechas Yo creo Que ya está empezando A huir No Bueno Si Si está empezando A huir No me refiero A que no Porque Vibra y madera Chicos No No puede ser Ah mira Necesito fibra Y madera Chicos Se nos está yendo Ah Miércoles ¿Dónde está? Se está yendo Para allá Quiere decir Que ya empezó A huir Necesito fibra Fibra Estoy tratando De no perderlo De vista Aquí tenemos Este dinosaurio Déjame ver Fibra Más fibra Niércoles Fibra 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 La fibra Es lo más sencillo De conseguir Más fibra Todo Fibra Chicos Lo peor Es que No sé Que estoy haciendo Con esto Fibra Ahora si Fibra Chicos Allá lo tenemos Ese mismo es Ah Se tamió Chicos Creo que lo acabamos De tamiar Bueno No de tamiar Sino que de dormirlo Si creo que se durmió Pero que animal Para Demorarse Para dormirse Solo para dormirse Imagínense Uy 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 Si chicos Aquí está Lastimosamente Quedó mucho en el agua Diceratops Hembra Déjame ver algo Creo que Creo que Él ya se Olía Que Lo íbamos a Tamiar Chicos Creo que este va a ser Nuestro dinosaurio De este Episodio Vamos a Ahora lo que necesito Es carne Yo aquí te Ah No traje carne Vamos a ir A buscar carne Y como consigo Carne de primera En este momento Es la pregunta No se como Pero vamos a ir A buscar Vamos a cambiar Las flechas Esto nos sirve Carne Y vamos a ir Por la que tenemos En casa Aunque la de casa No se que tan buena Sea la de casa Chicos Porque esta Ya esta casi A punto de Podrir Sabes Vamos a meterle Vallas No creo Ah si Estos animales Deben comer Vallas Pienso yo Vamos a meterle Vallas Estas No se que Este era Su favorito Le metimos También Dos de Para tamearlo Uy 19.5 Chicos Creo que le gusta Bastante Vamos a darle Vallas Este animal Tiene que comer Vallas Como un animal Bueno es un animal Obvio Pero si o si Tiene que comer Vallas O sea Aquí vas a comer Vallas A este Esperemos que no llegue Ningún enemigo Ni nada Por el estilo Este come carne De manera insaciable Estoy seguro Chicos Vamos a ir a buscar Tenemos flechas Que es lo bueno Y vamos a ir a buscar Una buena Víctima Y buena carne De paso Y no ser Nosotros La víctima Claro Miren Esos Creo que aquí Lo mejor Que puedo hacer Es Uy Miren Este animal Como será Para tamear Este Para tamear Este animal Yo creo que Ya necesitamos No se que Pero miren Esto Inmenso Chicos Lo matamos Perfecto Estos caen fácil Bueno y este Más aún Porque es nivel Bajo Pero esto Nos da carne Carne cruda Aunque no nos da Carne de primera No se si dirá De primera También Perfecto Vamos a matar A este Dodo Lo siento Compañero Nivel 18 Chicos Mércoles No necesite La otra Flecha Pero ya Le había dado Yo creo Que esta carne Es buena Por el hecho De que Lo acabé De matar Miren Este animal No se Como lo vamos A tamear De su vez Miren como paso Por donde El Que barbaridad Hambre Bueno la hambre Y solución Tenemos varias Para una y dos Temporadas De este arco Acá lo tenemos En el agua Chicos Nos costó Para tamear Este animal Se nos comió Todas Bueno Aún no lo hemos Tamiado Pero nos costó Para Para tenerlo Aquí acostado Como tal 35% Chicos Creo que Ah si come Miren Creo que si come Vamos a meterle Carne Come carne Creo que este animal Si come carne Chicos 39% No se cuanto Ir a hacer Su Vamos a hacerle Que coma estas vallas Su efectividad De tameo Vamos a meterle esta Y de paso Pues que se la coma Ahí Y nada 39% Está comiendo Que es lo importante Lo otro importante Bueno Se oscureció esto Chicos Lo otro importante Es que necesitamos Tamiarlo Podemos a ponerle Pues ya que esta Uy 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 Este que nivel es Nivel que 36% Chicos No no lo podemos Tamiar ¿Saben por qué? Por esto chicos No tenemos flechas Sin embargo No perdemos nada Perfecto Y a la cabeza Oh miércoles No puede ser Oh Otro también chicos Miércoles Y buenos niveles Bueno No son miércoles Que niveles tan grandes Nada que ver Pero son Ahí más o menos Tienen Este está comiendo Perfecto Está comiendo Vamos a ir por vallas Necesitamos vallas Este de acá No se que come No se si es carnívoro Que es Pero Metámosle vallas También a ese estomago No pasa nada Eh Que se vuelva a herbívoros Y es que no lo es Donde está Aquí lo tenemos chicos Y Si todo va bien Vamos a tener A dos de estos señores Aquí Y al tiempo Mucho mejor chicos Estamos dando de comer Yo pienso que estos son carnívoros Hasta decir basta Así que vamos a necesitar Que tengo hambre Estos dos si son carnívoros chicos Uff 55% Perfecto Y necesito ir por otro animal Bueno Este se nos cruzó Miércoles Lastimosamente Te me cruzaste chico Y necesito No pero con esta Con estas no Estas son para Estas son para otro asunto Compañero Lo siento mucho Lo siento mucho Pero eres Tu carne es más Que necesaria Perfecto Tu carne es más Que necesaria Compañero Lo siento mucho Necesito carne Lo siento mucho Por aquí tenemos Nuestra otra víctima Del día de hoy Ven con papá Ven con papá Y este si come carne Estoy seguro No chicos Osea se mantiene inconsciente Pero No come carne Ni come vallas Vamos a dejar Vamos a dejarle ahí Ya le dimos de comer Vamos a ver Como viene este Este de acá Se está comiendo 63 Yo creo que este Ya es nuestro Y vamos Que come un animal De estos Vive en el aire No este Si o si Tiene que ser carnívoro Vamos a seguir Cazando chicos Vamos a seguir Cazando Porque Ese hombre Si o si Tiene que ser carnívoro Oh Miren esto Esto siempre ataca Vamos a coger Las flechas Y vamos a Por esta tortuga De pronto esta nos da Uy Carne de primera Chicos Esta si va a comer Flechas Hasta decir Basta Creo yo Lo bueno Es que es lenta Eres lenta Como una tortuga Hija Más lenta No puede ser Necesito tu carne No se que animales Nos dará Carne de primera Chicos Tengo 50 flechas Perfecto Para matarte Carne Carne Dame carne Miércoles Si que me dio carne Chicos Ahora si Yo creo que este De allá Ya esta casi Que tameado Uy Y este Aún no esta aquí Quiere decir que hay carne Ok Si o si Tenia carne Aún Porque si no Se descompone De uno Ahora si Ahora si chicos No No come No esta comiendo No se que es lo que No se que es lo que le gusta Pero no come Eh Mira aqui esta la comida Carne Come carne Chicos Salvaje Hembra Que será Que será por el nivel Bueno no es un nivel Tampoco tan grande Sin embargo es nivel Que 35 36 Pero no se si sea por eso Vamos a hacer lo que coma Cuidado me bugueo Y toca matarlo No come Le podemos Le podemos Meter a otras vallas Para que sea Inconsciente Y el de aca Cuanto esta chicos Damelo 94 Ese yo digo que ya es nuestro Vuelvo y lo repito Pero este de aca Me sale que es carnívoro No entiendo porque No quiere De pronto Es que le gusta mas Las vallas Que la carne Entonces si es asi Tu tranquilo Que de eso me encargo yo Tranquilo no mas Coger vallas Te ha dicho chicos Vamos Aunque sea si Tamiamos al de aca Y terminamos este video gameplay Creo yo que Con pie derecho Y empezamos el otro El proximo Intentando tamear el otro Lo que si es que Necesitamos mantenerlo Dormido chicos Necesito vallas negras Tambien Eso me ayuda A mantenerlo Lo mas pues Dormido posible Y yo creo que Con estos dos dinosaurios Ya me puedo Depender un poco mas Necesitaria Lo que seria Armadura Pero pues Eso es lo Lo secundario Como tal Ya ellos serian Una pequeña defensa Aunque sea por asi De cielo Vamos a darle Y aqui tenemos vallas Ven 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 Como pueden ver Nos come Vamos a meter todo esto Estoy muriendo de hambre otra vez El frio creo Come todo No se que va a comer Compañero Pero tu come Bueno Esa vallas negra Ya es nuestro Chicos Pero porque no me dejó No me dejó No me hizo el tema De acceder al inventario Dame esta carne Ya es nuestro Mi gran pregunta Uy que animal Sote chicos Que belleza Nivel 31 Claro Subió un poco de nivel Al tamearlo Chicos Ah yo creo que de pronto Es esta valla amarilla Ayuda a tamearlo Vamos a ver Necesitamos tambien Este señor De aca Estos si son buenos Para roncar Esto si es verdad Necesitamos le valla amarilla Mas carne Y come compañero Come lo que tu desees Osea No te prives De comer Nada Nada que come Osea como que Lo estoy obligando Chicos Y este tisteratos No me pidió No me pidió Chicos Que les explico Bueno vamos a dejarle Esto ahi Esta es femenina Chica Eh Para cambiarle el nombre Opciones Esterilizar No Cambiar nombre Ok Le vamos a poner Pequeñin No pequeñin Si pequeñin Eh Peque No yo creo que ya le puse A otro pequeñin Eh Que le puedo poner Chicos Pues que este me parece Impresionante Me parece una belleza Eh Le ponemos Eh Eh Inmortal him No Inmortal him No me parece Le vamos a poner Portachón Chicos Portachón Portachón Perfecto Y Aquí esta chicos Nuestro portachón Ven con papá No Ah Creo que lo dejé quieto Más bien Si lo dejé quieto Eh Y tu Nada Miércoles Que pasa con este hombre No se No se va a poder domesticar O que Le traje carne No se si sea de primera Pero pues estoy tratando De que sea lo mejor Que puedo Vamos a traer Cuidado con ese grandote A este lo vamos a traer Chicos Aquí se Están en el agua Equipar silla De montar No tengo la silla Sterilizar No Configuración de cosecha Modificar Comportamiento En orden Seguir Me sigue Oh Me sigue Chicos Perfecto Y vamos a hacer Ahorita la miniatura Porque No me digas Que se se van a atacar No creo No No creo que eso suceda Aunque Hay que tener cuidado Este con un Con una colada Es suficiente O sea Con una cola De esas que nos de Me refiero Y ahora si Te necesitamos Siguiendo Necesitamos Que chicos Perfecto chicos Creo que aquí está La miniatura Perfecta Bueno Mejor Mejor no Podría haber sido Y Estoy intentando Cambiar a este señor De acá Pero no No come chicos Inconsciente No come No come No come ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Para mantenerlo Inconsciente? Pues lo siguiente Ven con papá Una flechita En toda la cabeza Y te mantienes Más inconsciente Perfecto Obviamente no hay que matarlo Pero no sé ¿Qué es lo que Con este animal Y bueno chicos Hasta aquí el video Gameplay de hoy Espero les haya gustado Tú quédate quieto Opciones No Configuración Comportamiento Dejar de seguir Si que Si que me la paso Con algo Y hasta aquí Chicos y chicas El video Gameplay de hoy Espero les haya gustado Ya vamos a tratar De tamiar este Lo vamos a hacer En otro pues Video Y nos vamos a llevar A este casa Porque aquí creo Que está peligrando Nos vemos en un próximo Video Gameplay Saludos Si Besos Y abrazos ¿Qué es lo que